Muy bien, sí, ahora sí creo que estamos bien, muy bien, entonces vamos hoy día a conversar como les decía, shock es una condición muy frecuente en la emergencia y de hecho van a estar, o sea en internos se van a enfrentar innumerables veces, aunque tal vez, digamos, ahora no la hayan experimentado, no la hayan visto mucho en los pacientes que tienen en consultorio o en hospitalización, que son pacientes ya estabilizados, pero van a ver ustedes que es una condición muy muy frecuente y en donde nos tenemos que plantear rápidamente un diagnóstico diferencial que nos va a permitir un tratamiento rápido, porque en estos pacientes en cuestión de minutos se los pueden descompensar y eventualmente morir, así que es muy importante poder tener una aproximación apropiada en estos casos. Muy bien, entonces en realidad conceptualmente, bueno, el shock es una, y este es un elemento importante para lo que es el manejo, ¿no? O sea, tenemos que concebir al shock como una disfunción orgánica, habitualmente es una disfunción orgánica múltiple, resultante de un imbalance entre la oferta y demanda de oxígeno a nivel tisular. Ahora, esta falta o este disbalance de oxígeno suele ocurrir debido a que la perfusión tisular, es decir, la llegada de sangre a los tejidos es insuficiente para cubrir las demandas metabólicas, ¿no? Y cuando hablamos de demandas metabólicas, esencialmente nos referimos a oxígeno de estos tejidos, ¿no? Y básicamente lo que vamos a tener es que este flujo sanguíneo y este aporte de oxígeno inadecuados van a llevar finalmente a que se desencadenen los mecanismos de metabolismo anerobio. Y esto, digamos, este metabolismo anerobio va a aumentar la producción de lactato, pero también es ineficiente la acumulación de ácido láctico, ya finalmente, o el metabolismo anerobio solamente da hasta cierto punto, luego de lo cual se produce, pues, muerte celular, ¿no? Este, por diversos mecanismos, pero oxidación lipídica, coctosis, radicales libres, etcétera. Y esto va a llevar, esta muerte celular va a llevar finalmente a la disfunción orgánica, ¿no? Entonces, digamos, en resumen, cuando yo me enfrento a un paciente con shock, básicamente estoy frente a un paciente que está hipoperfumbido, en donde la perfusión tisular, la llegada de oxígeno es insuficiente para las demandas metabólicas de un tejido determinado. Sin embargo, sin embargo, esta definición conceptual tenemos que aterrizarla en una, digamos, en la práctica, tenemos que aterrizarla al pie del paciente, es decir, cómo va, qué indicadores concretos vamos a tener que, bueno, este paciente está entrando en esta situación de shock. Y entonces, este, para ello es importante tener algunos indicadores. Entonces, nosotros la perfusión tisular per se no la podemos medir, pero tenemos muchas variables clínicas que nos pueden permitir estimar esto, ¿no? Y de hecho, nosotros tenemos, digamos, dos grandes componentes o dos grandes variables que nosotros tenemos que rápidamente evaluar en el paciente con sospecha de shock, ¿no? Uno es que el paciente esté hipotenso, ¿no? Es decir, el mayor determinante, el determinante más importante de que la sangre llegue al tejido es que llegue con una presión suficiente. No es el único determinante, pero es largamente el más importante. Entonces, nosotros hablaremos de, en un primer momento, hipotensión, ¿no? Generalmente, esto es, para ello le acuerda a la literatura, esto, donde ustedes lean, algunos hablan de una presión arterial media debajo de 60, otros hablan de una presión arterial sistólica por debajo de, este, 80 o 90, ¿no? Mientras que, este, por otro lado, esta hipotensión, digamos, no basta para referirme a que el paciente esté en shock porque hay pacientes que tienen la presión sin una curva gaussiana, hay pacientes que tienen más y hay pacientes que tienen menos presión. Pacientes desnutridos graves y róticos pueden tener presiones en el rango de hipotensión y no estar chocados. Entonces, para que haya un estado de choque, para que haya shock, tenemos que tener hipotensión y además tiene que haber hipoperfusión tisular, signos de que hay una mala perfusión de los tejidos, ¿no? Y es esa combinación, es la intersección de esas dos variables, la combinación de hipotensión con hipoperfusión tisular, la que nos da, este, finalmente el diagnóstico de shock. Ahora, la hipotensión, ¿no? Entonces, vamos a ver cada uno de estos elementos. Para ver hipotensión, lógicamente, ya ustedes han aprendido, ya saben medir la presión arterial y lo que, digamos, este, la variable más importante o el elemento más importante es lo que es la presión arterial media, ¿no? Que es, como ven acá, es el principal determinante de la presión de perfusión tisular. La presión arterial media no es el promedio de la sistólica y diastólica y esto tiene una razón. La, digamos, la presión arterial, ¿no? Eh, digamos, este, la presión arterial no es constante porque la presión arterial básicamente de qué depende, de que el corazón bombee y en ese momento hay una intensa presión que es la sistólica y luego hay un momento en el cual el corazón ya no está bombeando y esto estamos hablando de la fase de diástole. Entonces, en la sistole, en la sístole, perdón, hay una presión intensa, la diástole baja la presión, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos mucho más tiempo en diástole que en sístole y es por esa razón que la presión depende más de la diástole que de la sistólica y por esa razón la presión arterial media en realidad es una, eso es lo que se denomina, si ustedes recuerdan matemáticas, si nos remontamos a nuestra primaria, eso es lo que se llama un promedio ponderado, es decir, se le da un peso distinto a cada uno de los componentes, ¿no? En este caso, la presión arterial sistólica vale como uno, la diástole vale como dos y los dos coeficientes de ponderación, uno y dos, son tres, ¿no? Entonces es sistólica más dos veces la diástole entre tres, ¿no? Y de ese modo yo obtengo esta presión arterial media y generalmente en los pacientes chocados vamos a encontrar una presión arterial media por debajo de 60 milímetros de mercurio, algunos hablan de 65, ¿no? Esto es un poco variable en la literatura, pero bueno, en general la mayor parte de autores coinciden en que hablamos de shock o en todo caso el criterio desde el punto de vista de presión arterial para hablar de shock es una presión arterial media por debajo de 60. Ahora bien, habíamos hablado entonces, ya sabemos ver el tema de la presión, obtenemos nuestra presión arterial media. Ahora el siguiente paso es identificar, ¿no? Si este paciente tiene algún grado de hipoperfusión tisular, que es lo que ven en la parte derecha del diagrama de Ben. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que nuestro paciente tiene algún grado de hipoperfusión tisular? Y esto nosotros podemos, digamos, evidenciarlo, ¿no? Si hay hipoperfusión a nivel cerebral, el paciente va a estar con trastorno de sensorio, es decir, va a estar somnoliento, no va a responder a familiares o eventualmente podría entrar en coma. Entonces, deterioro del estado de conciencia, es un signo de hipoperfusión tisular. En la piel, recuerdan ustedes, ya hemos, digamos, en las clases de piel, ya han visto que una parte importante del examen de la piel es evaluar el llenado capilar, es decir, poner nuestro, digamos, presionar la uña y ustedes normalmente ven que palidece y cuando ustedes lo sueltan, eso nuevamente se torna rosado rápidamente. Esto es el llenado capilar habitual, que normalmente es menos de dos segundos. En los pacientes chocados, como no hay una buena perfusión tisular, esto demora en regresar y entonces tenemos llenados capilares por encima de dos segundos. Ya en su grado extremo puede estar incluso la piel cianótica. Esto ya evidentemente, este, nos habla de un grado más grave aún de hipoperfusión, ¿no? Desde el punto de vista pulmonar, también puede haber hipoxemia, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que para evaluar la hipoxemia estrictamente necesitamos gases arteriales y a veces no tenemos los gases arteriales a mano. Sin embargo, hoy en día todos tenemos un pulso oxímetro, ¿no? Este, que es parte, ahora tenemos nuestro estetoscopio, nuestro tensiómetro y nuestro pulso oxímetro. Todos tenemos que tener como parte de nuestro instrumental médico habitual, ¿no? Entonces, una saturación por debajo de 90 en la pulso oximetría, ¿no? Nos indica también, o digamos, es un buen indicador de hipoxemia en general. Y finalmente, si hay hipoperfusión a nivel renal, puede haber oliguria, ¿no? Ya sabemos que oliguria es menos de 400 mililitros por día o menos de 0.4 mililitros por kilo por hora. Esto lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas, si viene un paciente chocado, paciente no, este, una hipotensión grave, tenemos que inmediatamente poner una sonda urinaria y medir cuánto va orinando el paciente. Entonces, abrimos una oveja de monitoreo y, por ejemplo, vamos a suponer nuestro paciente pesa 60 kilos y orina 60 mililitros durante una hora. Diré, orina 60 mililitros entre 60 kilos en una hora. Sería 60 entre 60, un mililitro kilo por hora. Entonces, yo voy calculando cuánto va orinando el paciente. Y entonces, a partir de ahí, puedo identificar si está oligúrico o no, ¿no? Muchas veces, este, el paciente, obviamente, el paciente a veces no puede cuantificar exactamente, pero si nos dicen, mire, doctor, este, mi mamá o, bueno, tiene el familiar del paciente, desde ayer no orina nada. Ah, bueno, entonces ya, eso es un dato también valioso, ¿no? Entonces, en resumen, nosotros podemos identificar signos de hipoperfusión, ¿no? Dentro de lo que es, bueno, hipoperfusión a nivel cerebral, deterioro de estado de conciencia, piel, mal llenado capilar, más de dos segundos, hipoxemia, si tenemos aves arteriales, ayuda, si no tenemos aves arteriales, en ese momento pulso oximetría, y oliguria, ya sea que el paciente o los familiares nos digan que está orinando una cantidad marcadamente menor, digamos, desde el punto de vista cuantitativo, sería 400 mililitros, y si ponemos una sonda orinaria, esto, este, obtener menos de 0.4 mililitros por kilo por hora, ¿no? Muy bien, entonces, ya nosotros sabemos que nuestro paciente, ya hemos visto, ¿no? Tenemos signos de hipotensión, tenemos hipoperfusión tisular, y ya podemos catalogar a nuestro paciente como un paciente en shock, en estado de choque. Y lo siguiente que tenemos que evaluar es identificar cuáles los tipos de shock tiene nuestro paciente. Y básicamente nosotros tenemos cuatro tipos de shock. El shock hipovolémico, el shock obstructivo, el shock cardiogénico y el shock distributivo. Este, entonces, cuando nosotros evaluamos un paciente en shock, bueno, tenemos pacientes con hipotensión asociada a hipoperfusión tisular. La, digamos, la hipoperfusión tisular básicamente está originada por, este, los mecanismos que a su vez condicionan hipotensión. Y entonces, para tratar de identificar la fisiopatología o cuál de estas cuatro causas es la causante, valga la redundancia, de lo que tiene nuestro paciente, entonces tenemos que apelar a conocer cuáles son los mecanismos justamente que regulan la presión arterial. Y para eso es importante recordar que la presión arterial depende del gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. Entonces, estos dos determinantes, el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica, van a ser muy importantes desde el punto de vista conceptual para poder hacer el diagnóstico diferencial del shock. Es decir, si yo tengo una caída importante de la presión arterial abrupta, que básicamente es la causa de la mayor parte de los casos de shock, esto va a ser debido o a que el gasto cardíaco caiga o a que caiga la resistencia vascular sistémica. No hay, digamos, este, esto es fácil de entender. Entonces, cuando yo tengo caída, ya sea del gasto o de la resistencia, puedo entrar en hipotensión y eventualmente en shock. Entonces vamos a empezar con lo que es la resistencia vascular sistémica. La resistencia vascular sistémica, a su vez, depende de la longitud del vaso, de la viscosidad sanguínea, y vean ustedes del radio del vaso, pero elevado a la cuarta potencia, ¿no? Ya, si ustedes lo ven, digamos, ya cuantitativamente, esta ecuación nos permite evaluar esto, ¿no? Y vean ustedes que la resistencia es inversamente proporcional, inversamente proporcional, es decir, a mayor radio del vaso, menor resistencia. Entonces, mientras más aumenta el radio del vaso, menor resistencia. A ver, y ojo, que la resistencia, el determinante más importante es el radio del vaso, porque eso va elevado a la cuarta potencia, ¿no? Entonces, y el radio del vaso, básicamente depende de cuán dilatado esté. Entonces, si yo dilato el vaso, va a haber un mayor radio, y por lo tanto, va a caer dramáticamente la resistencia. Así que, finalmente, cuando yo hablo de resistencia vascular sistémica disminuida, esencialmente estoy hablando de condiciones asociadas a vasodilatación. Y esto puede incluir sepsis, lesión aguda de médula espinal, vasodilatadores o insuficiencia suprarrenal. Todas estas condiciones, lo que me van a condicionar es una vasodilatación aguda. Anafilaxia también, y esto es lo que se llama shock distributivo. Entonces, un primer mensaje es que el gas, digamos, la presión, la potenció, puede ser o por gasto cardíaco bajo, o por resistencia vascular sistémica baja. La resistencia vascular sistémica baja es producto de vasodilatación. Las condiciones asociadas a vasodilatación aguda, sepsis, lesión de la médula espinal, vasodilatadores, fallos de suprarrenal, anafilaxia, van a condicionar una vasodilatación masiva que va a llevar al paciente al shock. Este tipo de shock, debido a una disminución de la resistencia vascular sistémica, se denomina shock distributivo. Entonces, este es un primer mensaje importante. ¿Y cómo evaluamos esta resistencia vascular sistémica? O sea, ¿cómo yo sé clínicamente si mi paciente tiene la resistencia vascular sistémica disminuida? Examinándolo rápidamente, examino piel y mucosas. Si cuando yo tengo resistencia vascular sistémica disminuida, eso es por vasodilatación. Y la vasodilatación va a hacer que el paciente tenga la piel tibia, caliente, el paciente va a tener un color rosado en general, y vamos a tener una hiperdinamia cardíaca, porque como va a bajar la resistencia vascular sistémica, entonces, en consecuencia, o digamos, en contraparte, el gasto cardíaco va a tratar de aumentar. Y entonces vamos a tener un paciente taquicárdico con pulsos, digamos, llenos, y toda esta constelación, ¿no? De un paciente con piel tibia, caliente, con un color rosado, con hiperdinamia cardíaca, taquicárdico, esto es lo que se denomina shock hiperdinámico. Cuando veamos entonces estos pacientes con shock hiperdinámico, estamos básicamente seguros que esto es por vasodilatación, estamos básicamente seguros que es un shock distributivo, y tenemos que lanzarnos a buscar las posibilidades diagnósticas. Por otro lado, la resistencia vascular sistémica también puede estar alta. Y cuando la resistencia vascular sistémica está alta, básicamente es un fenómeno de vasoconstricción, entonces, se van a encontrar pacientes fríos, con un muy mal llenado capilar, con piel pálida, cianótica, con pulsos débiles, entonces, esa resistencia vascular sistémica alta, quiere decir que es una respuesta compensatoria, ¿a qué? A un gasto cardíaco bajo. ¿no? Entonces, así como, si yo tengo una resistencia vascular sistémica, mi gasto cardíaco aumenta, cuando yo tengo un gasto cardíaco bajo, mi resistencia vascular sistémica va a tratar de aumentar, para tratar de mantener la presión arterial. Y entonces, cuando yo encuentro que mi paciente está frío, con mal llenado capilar, con pulsos débiles, con una piel pálida, cianótica, entonces, este paciente, digamos, nosotros diremos, este paciente, el problema es gasto cardíaco bajo. Y, esto se denomina shock de tipo hipodinámico. Muy bien. Entonces, ahora, ya hemos visto que la resistencia vascular sistémica depende de vasodilatación, esencialmente. Ahora vamos a ver, ¿de qué depende el gasto cardíaco? ¿no? El gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca por el volumen de inyección, es decir, cuánto bota en cada latido del corazón y a cuánto por minuto. Eso es el gasto cardíaco, o volumen minuto, como lo encuentran en algunos textos, ¿no? Muy bien. A su vez, este volumen de inyección, el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen de inyección. Y este volumen de inyección, o sea, cuánto bota el ventrículo, depende de la precarga, es decir, de lo que le llega, de la contractibilidad del miocardio y del estado valvular. ¿no? Y entendiendo esto, podemos entender, pues, las diferentes causas de shock. Muy bien. Ahora, visto esto, el siguiente punto es ahora, vamos a tratar de diferenciar los cuatro tipos principales de shock, en función de este, digamos, estos determinantes de la presión arterial. Vamos a empezar con el que tal vez sea el más frecuente, que es el shock hipovolémico. Entonces, en el shock hipovolémico, lo que tenemos es una disminución en el contenido, o sea, en la cantidad, en el volumen sanguíneo circulante. Esto puede ser por una hemorragia, por una deshidratación grave, y entonces lo que va a ocurrir, es que va a bajar la precarga, es decir, la cantidad de sangre que llega al corazón, y por lo tanto, va a disminuir el volumen de inyección. Este volumen de inyección, va a generar disminución del gasto cardíaco, y por consiguiente, disminución de la presión arterial. Entonces, eso es la fisiopatología del shock hipovolémico. ¿Y por qué puede ocurrir shock hipovolémico? ¿Qué cosas puede depletar nuestro volumen en gran medida? Pues hemorragia, ciertamente, hemorragia digestiva, hemoptisis, hemorragias postraumáticas, cuando un paciente sufre un traumatismo, sufre un atropello, ¿no? Un paciente politraumatizado, tiene sangrado, este, a nivel muscular, a nivel de vísceras, etcétera. O, por ejemplo, gestantes con embarazo ectópico roto, ¿no? Pero no solamente podemos hablar de sangrado, sino, por ejemplo, puede haber pérdidas gastrointestinales, diarreas profusas, ¿no? O vómitos incohercibles, quemaduras extensas, la quemadura, sobre todo cuando es de una gran superficie corporal, se pierde, pues, la barrera, este, cutánea, y el paciente empieza a tener, este, una, una deshidratación muy importante. O, más raramente, poliurias masivas, por ejemplo, pacientes con cetoacidosis, estado hiperosmolar, hiperglicémico, diabetes insípida, o uso, digamos, masivo de diuréticos, particularmente en ancianos, ¿no? entonces, cuando veamos, este, todas estas condiciones, este, pueden llevar, pues, al shock hipovolemico, ¿no? Ahora, otro shock, entonces, este sería, digamos, el shock hipovolemico, que es probablemente el más común de todos. Luego viene el shock obstructivo, que, básicamente, lo que, en este caso, lo que ocurre es, por alguna razón, y de ahí el nombre, se obstruye, la llegada, de sangre, eh, al músculo cardíaco, y se impide, que se pueda contraer el corazón. Entonces, por ejemplo, puede ocurrir, eh, por ejemplo, que haya un neumotórax, ¿no? Entra aire en la cavidad pleural, y eso presiona el corazón, y no permite, que se llene el ventrículo. Derrames pleurales masivos, o el embolismo pulmonar, o sea, hay un embolismo, se obstruye la arteria pulmonar, y al obstruirse la arteria pulmonar, eso no va a dejar contraerse al ventrículo derecho. Este, no va a salir sangre hacia el sistema pulmonar, va a haber, este, un cierre masivo arterial pulmonar, y entonces, eh, no se va a poder bombear la sangre, y no va a poder retornar la sangre al ventrículo izquierdo, después para, eh, pasar al resto del organismo, ¿no? Entonces, esto se denomina shock obstructivo. Y ahí entra, tromboembolismo pulmonar, taponamiento cardíaco, que básicamente es un derrame pericárdico, y este derrame pericárdico, empieza a crecer, y a generar presión, de modo tal que, comprime el corazón, e impide su llenado, ¿no? Los neumotórax, atención, y menos frecuentemente, derrame pleural masivo, ¿no? Pero obstructivo, este, digamos, largamente, las tres causas más importantes, de este, shock obstructivo, son, tromboembolismo pulmonar, taponamiento cardíaco, la motora de tensión, siendo menos frecuente, el derrame pleural masivo. Muy bien, otro tipo de shock, que vamos a encontrar, es el shock cardiogénico. Entonces, en el shock cardiogénico, lo que va a ocurrir, ¿no? Es, básicamente, una disminución abrupta, del gasto cardíaco, ¿no? A su vez, esta disminución del gasto cardíaco, puede ser, porque, tengamos una disminución, muy importante, de la frecuencia cardíaca, o un aumento muy importante, de la frecuencia cardíaca, ¿no? O, que tengamos, una disminución importante, del volumen de inyección, ya sea, por un problema, de contractibilidad miocárdica, o problemas valvulares. Entonces, ¿cuándo ocurre shock cardiogénico? Por ejemplo, un paciente, la causa más frecuente, infarto. Se estapa una arteria coronaria, ¿no? Este, se genera un trombo plaquetario agudo, se obstruye la arteria coronaria, se pierde la irrigación, y esa zona, de miocardio, se infarta, pierde la circulación, no bombea, entra en falla cardíaca aguda, y en shock. No puede bombear. También puede ocasionarse, por ejemplo, en caso de miocarditis, cuando vean fallas agudas, pacientes de 20, 25, 30 años, piensen en miocarditis, particularmente, si ha habido una infección viral previa, ¿no? Insuficiencia cardíaca descompensada, pero también, no solamente puede ser del músculo cardíaco, sino, por ejemplo, un compromiso valvular agudo, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia mitral, o aórtica, por ejemplo, pacientes con endocarditis, que hacen en forma secundaria, una falla mitral aguda, o aórtica grave, pacientes que se infartan y se les rompe el séptimo interventricular, ¿no? O pacientes que desarrollan un aneurisma ventricular después de un infarto, ¿no? Y también, pues, por supuesto, las alteraciones en la frecuencia. Recuerden que, tanto la bradicardia como la taquicardia extremas pueden condicionar, este, digamos, una disminución del volumen minuto y, por lo tanto, entrar en shock. Y nuestra última parte, lo último que vamos a ver, es el shock distributivo. Entonces, ya hemos visto hipovolémico, básicamente, pérdidas, este, ya sea de sangre o de líquido, obstructivo, algún fenómeno que obstruya la llegada o la salida de sangre a nivel ventricular, como tórax, taponamiento cardíaco, embolismo pulmonar, shock cardiogénico, en el cual una anomalía a nivel del músculo, la válvula, o una arritmia, va a generar imposibilidad de una contracción miocárnica efectiva. Y ahora vamos a ver el shock distributivo, que, básicamente, involucra una disminución de la resistencia vascular sistémica, como ya habíamos comentado. ¿No? Entonces, en el shock distributivo va a haber varias condiciones. Digamos, el diagnóstico diferencial es bastante amplio, porque las causas que puedan generar vasodilatación son, en realidad, también, a su vez, variadas. ¿No? anafilaxia, pancreatitis, quemadura, coma mixedematoso, ¿No? Vean, es el estado más extremo del hipotiroidismo, o sobredosis o intoxicaciones, ¿No? Este, acá acaba de la pena, bueno, valga la pena aclarar que, este, el traumatismo vértebro medular, básicamente, lo que condicionan, o posanestesia, lo que condiciona es una disfunción de los ganglios simpáticos, y esto se denomina, a su vez, shock neurogénico, es un tipo de shock distributivo. La falla suprarrenal aguda, también, es, condiciona un shock distributivo por insuficiencia suprarrenal aguda. La anafilaxia, es decir, la reacción, típicamente, estos pacientes vienen con abones, con eritema, con angioedema, ¿No? En labios, cuando vean un paciente chocado y con edema de labios, de lengua, este, de, de párpados, preocúpense, porque a ese paciente también se le puede obstruir la vía aérea. Es un shock anafiláctico, inmediatamente le ponen su adrenalina subcutánea, este, corticoides endovenosos y este, manejo rápido de la vía aérea, ¿No? Las pancreatitis, también. Las quemaduras, acá es interesante, porque tienen un mecanismo mixto. Ya hemos visto que, si ustedes van hacia la diapositiva anterior, ¿No? De shock hipovolémico, habíamos visto que las quemaduras generan un fenómeno de deshidratación por pérdida de la barrera mecánica de la piel, ¿No? Entonces se evapora más y ese, y digamos, este, perdemos mucho más líquido. Sin embargo, las quemaduras graves también desencadenan un respuesta, una respuesta inflamatoria sistémica y generan vasodilatación. Entonces, la quemadura tiene un doble mecanismo, ¿No? Hipovolémia y vasodilatación. Y bueno, los agentes, las, básicamente, sobreosis, intoxicaciones, es, habitualmente, vienen, por ejemplo, este, muchas veces, llegan a la emergencia, particularmente sábados en la madrugada y en la mañana, ¿No? O domingos en la mañana, los pepeados, ¿No? Entonces, en los pepeados a él los dejan, los ponen a reposar, está borracho, bueno, y después amanece muerto. ¿Qué pasa? Este paciente estaba chocado porque no estaba solamente ebrio, sino además, tenía, pues una, había sido sometido, había sido, digamos, pepeado, le habían dado benzodiazepínicos, barbitúricos, entonces, es importante valorar, este, por lo menos, funciones vitales, y si ese paciente está hipotenso, inmediatamente debemos sospechar la posibilidad de un shock por depresores del sistema nervioso, ¿No? Muy bien, ahora, dentro del shock distributivo, hay una categoría especial, algunos lo separan como un tipo separado de shock, pero, digamos, en realidad es una forma de shock distributivo, que es el shock séptico, entonces, ¿Cuál es la particularidad del shock séptico? Que, en principio, el shock séptico, tiene una primera fase, en la cual, hay un fenómeno de fiebre, taquicardia, vasodilatación, y esta vasodilatación, lleva, a un shock distributivo clásico, con este, piel caliente, taquicárdico, el paciente lo van a encontrar febril, ¿No? Taquicárdico, con pulsos llenos, rosado, pero, después, con el paso del tiempo, va a haber, la presencia de endotoxinas, lipopolisacarios, ácidos tecoicos, si fueran positivos, etcétera, y va a generarse un fenómeno de cardio-miodepresión, de disminución de la contractibilidad miocárdica, inducida por la sepsis, y entonces, esto va a llevar a una disminución del gasto cardíaco, y, en este momento, conforme avanza el shock, ya va a empezar a predominar, un shock más bien asociado a disminución de gasto cardíaco, y, va a comportarse como un shock más bien de tipo hipodinámico, entonces, vamos a encontrar un componente mixto, en el cual al principio, domina la disminución de la resistencia vascular sistémica, domina la vasodilatación, pero conforme pasa el shock y se vuelve más grave, va a predominar la disminución del gasto cardíaco, y ya vamos a tener a un paciente frío, cianótico, pálido, con pulsos filiformes, débiles, y esta fase del shock ya es mucho más avanzada, y de mucho peor pronóstico, de modo tal que, este, podemos encontrar el shock séptico, tiene una fase inicialmente hiperdinámica, pero después puede ir hacia una fase hipodinámica, dependiendo de si predomina la disminución de la resistencia vascular sistémica, o del gasto cardíaco, como ya hemos comentado, adicionalmente, el shock séptico tiene un componente adicional, mucha redundancia, estoy diciendo hoy día, pero ya, es un componente, el componente adicional, quiere decir que, además de estos fenómenos, hay un aumento de la permeabilidad capilar, este aumento de la permeabilidad capilar, hace que el líquido, salga del intravascular, y con eso, aún disminuye más, ¿no? la cantidad, este, de sangre, digamos, en el intravascular, ¿no? Entonces, este aumento de la, generalizada la permeabilidad vascular, es un mecanismo adicional, de hipotensión, en estos pacientes. Entonces, si bien es cierto, el shock séptico, pertenece a la categoría de shock distributivo, algunos lo separan en una categoría particular, aunque, como les digo, es parte de, ¿no? Parte del distributivo. Muy bien, cuando nosotros pensamos en shock séptico, ¿en quiénes debemos pensar? Bueno, pacientes que, largamente, digamos, neumonías, infecciones de tracto urinario, particularmente, pielonefritis aguda, ¿no? Pacientes con sepsis de origen gastrointestinal, pacientes con colesistitis, colangitis, apendicitis, peritonitis, ¿no? Desde el punto de vista ginecológico, ¿no? Abortos sépticos, endometritis corporal, y, bueno, más alejadamente, infecciones del sistema nervioso central, o de piel y tejidos blandos, que son bastante menos frecuentes, ¿no? Pero, generalmente, digamos, si uno tuviera que catalogar, la mayor parte de pacientes, o tienen neumonía, o tienen pielonefritis aguda, o tienen sepsis de origen gastrointestinal, o de origen ginecológico, y eso cubre el espectro de más del 80% de pacientes con shock séptico. Por eso es que sistemáticamente viene un paciente en shock, y sospechamos la presencia de infección, leucocitosis, ¿no? Este, fiebre, ¿no? Este, taquicardia, aumento de recuento de abastonado, de viación izquierda, en el hemograma, entonces rápidamente evaluamos, si tiene tos, crepitantes, si tiene puño percusión lumbar, alteraciones en el examen de orina, dolor abdominal, una ecografía abdominal, una radiografía simple de abdomen, y en la mujer, sobre todo, este, la mujer en edad fértil, aborto séptico, siempre es una consideración, ¿no? La endometría corporal suele ser bastante obvio, es una paciente que acaba de, digamos, tiene recientemente un parto, y bueno, hace un cuadro infeccioso agudo, este, postparto, digamos, el diagnóstico no suele ser complicado, ¿no? Recalcar aspectos básicos de la historia clínica, en la anamnesis, fiebre, ¿no? Síntomas sugerentes de infección, diarreas, vómitos, dolor abdominal, historia de hemorragia, pérdidas sanguíneas, dolor torácico, historia de antecedentes de enfermedades cardiovasculares, o si ha tenido cirugías o inmovilizaciones recientes. Recuerden que, la cirugía e inmovilización reciente, es el factor de riesgo más importante, para desarrollo de tromboembolismo pulmonar, secundario a trombosis venosa profunda. Uso crónico de esteroides, anticoagulantes, y nunca se olviden de, en mujeres en edad fértil, preguntar la fecha de última regla, porque acá puede haber un aborto séptico, puede haber, este, un embarazo estópico roto, que son condiciones que muchas veces son muy difíciles de diagnosticar, sobre todo cuando se oculta algún tipo de información con respecto a la posibilidad de una gestación, o cuando la gestante no sabe que está gestando. En el examen físico, es importante valorar, este, las funciones vitales, ya hemos visto la importancia de identificar el llenado capilar, si hay palidez, si hay cianosis, la presencia de edemas, ¿no? En tórax y pulmones, si hay estertores, si hay ingurgitación yugular, en abdomen, dolor a la palpación, y desde el punto de vista del sistema nervioso central, ver el nivel de conciencia, signos meningios, y presencia de parecias o plegias. Entonces, finalmente, nosotros ya un poco recapitulando y cerrando lo que hemos conversado, lo primero que tenemos que hacer es identificar primero el shock, básicamente, los dos elementos, hipotensión e hipoperfusión tisular. Hipotensión, presión arterial media de bajo de 60, 65, hipoperfusión tisular, trastorno de sensorio, liguria, mal llenado capilar, o cianosis. Luego de eso, identificar si es hipodinámico, o hiperdinámico. Si es hipodinámico, es por gasto cardíaco bajo. Si es hiperdinámico, es por disminución de la resistencia vascular periférica. Y así, cuando yo veo al paciente con shock hipodinámico, rápidamente veo, si tiene historia de sangrado, diarrea, trauma, está deshidratado, ese paciente seguramente tiene un shock hipovolémico. Si el paciente más bien viene con dolor torácico, y veo una gran prominencia en las jugulares, muy disnéico, y no encuentro edemas, eso debe ser un shock obstructivo, porque esas son las características de la obstrucción a nivel cardíaco. Ahora, si el paciente tiene antecedente de cardiopatía isquémica, historia de dolor torácico, anginoso, retroesternal, opresivo, crepitante, sedemas, ese paciente probablemente tenga un shock cardiogénico, seguramente debido a un infarto de miocardio. Y si hay historia de fiebre, signos de infección, y el paciente está séptico, ciertamente pues hablaremos de un shock séptico en fase hipodinámica. Por el contrario, si mi paciente más bien está con un shock hiperdinámico, taquicárdico, son rosados, con pulsos llenos, si el paciente usa crónicamente esteroides, y deja de usar esteroides, eso es un shock hipoadrenal. La meningocosemia también puede condicionar esto, pero lo más frecuente largamente es el paciente que deja de tomar abruptamente esteroides. Si el paciente tiene historia de alergias y exposición a un alergeno, o si tiene rash cutáneo evidente con angioedema en párpados, en labios, eso probablemente estaremos hablando de un shock anafiláctico. Si el paciente ha tenido un antecedente de un trauma cervical, o un trauma encefalocraniano, o luego de que le han aplicado anestesia y se choca, ese paciente tiene un shock neurogénico. Si el paciente ha estado expuesto a benzodiazepínicos, barbitúricos, carbamatos, ya sea pepeado o por intento suicida, también es una condición común, eso será un shock asociado a drogas. Y finalmente, el paciente también, vean ustedes, que también puede ser en el contexto de fiebre, signo de infección, presencia de sepsis, neumonía, pielonefritis, sepsis gastrointestinales o ginecológicas, estamos hablando de un shock séptico, pero en este caso, una fase hiperdinámica. Recordando siempre que la fase hiperdinámica es la de mejor pronóstico, y cuando pasa a hipodinámico, el shock séptico tiene mucho poder pronóstico. Muy bien, y finalmente, bueno, solamente comentarles, acá hay unas, digamos, lamentablemente no van a poder leer todo esto, pero sí, lamentablemente no lo van a poder leer para el lunes, pero esto lo van a tener que leer para su vida, o sea, cuando sean a lo largo de su carrera, tienen que conocer las guías de sepsis, esto es una excelente revisión sobre shock hipodolémico, y este es el consenso sobre shock cardiogénico. Sin embargo, y el Harrison, por supuesto, también es una fuente que siempre debemos tener. Sin embargo, además de la clase, y como ya saben ustedes, vamos a la lectura básica que les voy a pedir, si pueden leer esto mejor, pero lo único que les voy a pedir es que lean el capítulo de shock de la Argentina, así como cada clase tiene sus temáticas, acá, por supuesto, este capítulo es muy importante, este es un capítulo de pocas páginas, y está realmente la esencia de lo que ustedes tienen que conocer. Muy bien, entonces, este, eso sería, voy a dejar estos cinco minutos, por si hay alguna pregunta. No hay preguntas, sino, este, los que todavía no, no sé si alguno no ha marcado su asistencia, estamos acá, vamos a, a ponerlo acá, este, un par de minutos más antes de cerrarlo, este, sí, Camila. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, una consulta, justo habló del shock que, al poner anestesia, podría haber shock neurogénico, quisiera saber si, este shock siempre va a ser neurogénico, también puede ser por shock anafiláctico. Ah, ya, el shock neurógeno, asociado a la anestesia, el post anestésico, casi universalmente, o sea, casi universalmente, es de orógeno. Es cierto, que ocasionalmente, podría haber una alergia, este, pero habitualmente, si, si, hubiera, digamos, un shock de origen alérgico, eh, lo que habría sería, además, habría, este, generalmente, esto va con abones, con, ¿no? lesiones eritematosas, elevadas, y va con angioedema. Si es así, digamos, eh, sí, es posible que estemos frente a un shock, este, anafiláctico, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, lo más común, es, en shock neurogénico, eso ocurre particularmente cuando hay anestesia raquidia. Recuerden ustedes que la anestesia raquidia, este, ustedes colocan el anestésico justamente en el canal raquidio, pero a veces, este, se pone de manera muy rápida, o el paciente se pone, eh, entra en del emburse, eh, este, ocurre una, eh, digamos, este, una llegada muy rápida a los ganglios, y eso hace una vasodilatación masiva, y el paciente entra en shock. Recuerden que estos, pero este, en estos casos, no hay, no hay, este, ni angioedema, la angioedema ustedes lo pueden ver en los, en los labios, en los, eh, en los párpados, en la lengua eventualmente, y muchas veces el, el shock anafiláctico además suele ir, este, broncoespasmo, ¿no? Ustedes van a escultar, y van a escultar espasmo bronquial, ¿no? Ninguna de estas cosas ocurre en el shock neurógeno, ¿no? Pero sí, eh, es, es correcto, es posible que eventualmente un anestésico pudiera desencadenar, hay gente que es alérgica a la lidocaina, y bueno, este, ha hecho shock por la lidocaina, ¿no? pero en este caso sí suele tener un componente anafiláctico importante, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, sí, Jare. Doctor, ¿me podría definir, eh, cómo se da un shock tóxico? Ah, el shock tóxico, es un caso interesante, sí, es, es una pregunta interesante, porque no la hemos contemplado acá, el shock tóxico es un shock que se produce debido a una exotoxina generalmente de estafilococo, ¿no? Entonces tenemos pacientes que hacen infecciones, este, que hacen infecciones secundarias, o sea, es una infección estafilocóxica y esto genera producción de toxina, y el paciente, bueno, entra en un shock séptico, entra en un shock, este, no es séptico, sino es un shock producido por la exotoxina, que simula un shock séptico. Eh, los casos de shock tóxico fueron dados a conocer hace varios años secundarios al uso de tampones vaginales, o sea, habían chicas que se ponían, este, tampones vaginales, y esos tampones vaginales, eh, los dejaban durante un tiempo determinado, indeterminado, y, eh, hacían, pues, acumulación de estafilococo y liberación de toxinas, ¿no? Entonces, fueron los casos de, los famosos casos de shock tóxico asociado a, este, a los tampones vaginales, pero también hemos visto, pues, lógicamente shock tóxico en caso de infecciones estafilocóxicas, este, e incluso en intoxicaciones, por ejemplo, eh, cuadros de, eh, endotoximedia por ingesta de comida contaminada con, este, toxina estafilocóxica, ¿no? Estafilococo, por ejemplo, también produce intoxicaciones alimentarias. Ahí, generalmente, es sencillo, porque en la intoxicación alimentaria, la exotoxina del estafilococo suele producir diarreas masivas, ¿no? Pero efectivamente existe el shock tóxico asociado a la toxina preformada del estafilococo, ¿no? Sin que necesariamente hay una estafilocosemia diseminada, ¿no? Y como les digo, este, la descripción clásica del shock tóxico fue, este, en usuarias de tampones vaginales, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? No, si no, bueno, ya no, ahora sí no hay preguntas adicionales, porque ya tengo que dejarlos para que puedan ir a su siguiente clase. Bueno, chau chicos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias,